Bueno, comenzamos a utilizar lo que son un juego a través de marcadores QR y cada uno de los que se encuentran allá tienen que ver de qué se trata esta pregunta. ¿Qué es la metacognición? Considerado una actividad dentro de un diseño instruccional. ¿Es una actividad que forma grupos para elaborar, intercambiar información mediante la gestión eficaz del aprendizaje? ¿Será esa o no? Uy, vamos a ir otra vez, perdón. Quería pantalla grande. Tenemos, ¿será la que consiste en reproducir una situación o problema real? ¿O es la que explica lo que aprendí e incluso saber lo que puedo seguir aprendiendo? ¿La que trabaja con una temática donde todos los participantes trabajen los temas en grupo? Tic-tac, tic-tac. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué piensan ustedes que será la respuesta? ¿Qué es la metacognición como una actividad de diseño instruccional? Formar grupos, intercambiar información, considerar en reproducir la situación. Bueno, ya tienen ahí y pongan su pantalla y vamos a ver cómo realizamos la lectura. Ya puedo ir viendo. Ya Jorge, ya me contestó porque se marca. A ver quién más por ahí. Tengo una respuesta. Onel, María, ya están respondiendo. Qué bien. Vamos a ver, ya les voy avisando quién más. Cinco respuestas. Ahí, voy a ir moviendo un poco. Giovanna no me ha puesto marcador, no sale. Erika. Tengo seis respuestas. Les digo quién ha respondido. Bismarck, Marcelo, Jorge, Onel, María Elena, Pedro. Ellos ya han podido responder. A ver, los que les comento, Bismarck, Marcelo, Jorge, Onel, María Elena y Pedro han respondido. Al resto, por favor, sus marcadores en la pantalla. A ver un poquito, a ver si puede recoger la pantalla. Ahí. Nueva respuesta. Un poquito mejor girado. Ahí, que no sale por ahí. Roberto López, póngalo un poquito más ahí. A ver. Bueno, tenemos seis respuestas. Por ahora no recojo más. Ya le dicen, a ver. A ver, a ver, a ver. Erika, ya está. Siete, la respuesta de Erika. A ver, qué más. La mía. A ver. Tenemos de Sonia, no, porque se quitó la pantalla. Bueno, tengo siete respuestas todavía, nada más. La mía. A ver, la suya, si sale por ahí. No, salgo yo. Sale el reflejo. Se va la pantalla muy rápido. A ver, ahí. Otras. Siete personas. Ahí va. Lízen. Sí. ¿Ya lo tiene? Ya lo tengo. No sé qué tiene usted con la vida. Me tiene que poner bien el celular ahí. No, sale mi cara. Sonia, se le quita ahí. No. Se le quita rápido su cámara. La imagen. Sí, se bloquea. Ya. Muy bien. Bueno, vamos a ver los resultados. ¿Cómo nos ha ido? Lízen, la mía. Ya, ya. Si no, vamos a verlo por otro lado. Vamos a ver los resultados. Vamos a mostrar. Tenemos que ha habido distintas respuestas. Ha habido personas que han dicho formar grupos para elaborar e intercambiar información. Hay personas que han contestado que consiste en reproducir una situación o problema real. Hay personas que han contestado que explicar cómo aprendí. Entonces, como ven, hay distintas respuestas. Sonia, ¿qué número era suyo? Doce. Doce. Vamos a ver si lo puedo hacer con su marcador. ¿Y cuál piensan que será la respuesta correcta? Ah, lo tenía yo listo. ¿Cuál es la suya? Ah. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver si le puedo pasar. Me estoy poniendo ahí, a ver si va o no va. Bueno, ahí está. Bueno, tenemos la respuesta de... Todavía no agarra en su caso, pero tenemos la respuesta de Bismarck, de María, de Pedro, de Erika, de Marcelo, de Onel. Y ahí va costando un poquito. ¿Qué tenemos? Estas eran las preguntas. La respuesta correcta era... La metacognición es una actividad que nos sirve para explicar lo que aprendí, incluso cómo puedo seguir aprendiendo. ¿Han visto qué sencillo es? Y ha habido una serie de personas que han contestado. Entonces, aquí está, aquí está. Vamos a ver. Nunca agarro bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Esa emoción. Podemos ir a otra pregunta, tal vez. Vamos a ver si sale. Vamos con esta pregunta. Vamos con esta otra. Seguir jugando. Les voy a mostrar para que me muestren ustedes. Y ahora... Uy, perdón. Primero la pregunta. Primero la pregunta. ¿La lluvia de ideas es una actividad de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema determinado? ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Vamos a ir a comprobarlo ahora. Y les doy la pantalla. Vamos a ir viendo. Voy a ir viendo la pantalla. A ver, a ver. Roberto Carlos, ya está. Ya la agarró Roberto Carlos. La primera contestación. Agarro el mío, no. Parece. A ver, un segundo. Solamente de los 15 tenemos uno. María Elena, casi. Ahí está. Giovanna, ya está. Ahí. Érica. Pedro. Dicen, en mi caso no puedo mostrarle, ya que yo lo tengo en el teléfono. ¿Qué tiene en el teléfono? ¿Qué explicación no tengo de cómo mostrarle, digamos, el teléfono? Está conectada al Zoom por el celular, eso es lo que dices aquí. Yo también estoy conectada al Zoom por el celular. Por ahora tengo contestaciones de Marcelo, de María Elena y de Jorge. Y Érica la agarra, pero no sé. Ahí está. Érica, ¿marcó su respuesta? Sí. Bueno. Pues, ahí tenemos dos respuestas. Por ahora solamente me salen esas dos respuestas. Bueno, vamos a ver un poco el ejemplo de cómo ha quedado. Y esas dos respuestas podríamos verlo aquí. Podemos ver, mostrar, mostrar. Cuántas personas han podido responder. Como ven, aquí hay una. Y desvelar la cierta. Es verdad. Y lo más importante, lo que les decía. El tema de siempre. Tenemos alguna respuesta más. Miren, ahí son las tarjetas a las que le pertenece cada uno de ustedes. Y el tema de si hay alguna pregunta más. Bueno, ahí salen. Otra vez. Y alguna pregunta más. Bueno, ahí teníamos esa. Y la última que teníamos preparada era... Bueno, la lluvia. Esta de acá. Vamos a ver esta de acá, cómo va. Hacemos grandecita. Y tenemos... ¿Qué estrategia o estrategia didáctica basadas en las TIC? ¿Qué propuso? ¿Qué estrategias han propuesto ustedes en su diseño instruccional? ¿Han propuesto basado en problemas, en método de casos, aprendizaje basado en proyectos, en retos? ¿Cuál es la que han propuesto ustedes? A ver, vamos a ver. Empiezo a leer yo. A ver, ahí. Tengo dos respuestas, tres respuestas. Parece que esto va bien. Cuatro respuestas. Esto se va animando. Erika ya respondió. Jorge, Roberto, Pedro, María Elena. A ver, Pablo respondió. Pedro también. Jorge también. A ver, seis respuestas. Y ahora Aonel también. ¡Ay, ay, ay! Mientras yo estoy recogiendo, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué va pasando? Quiero que vean esto también. Ahí ustedes van a ir respondiendo. ¿Lo ven? Que se está poniendo el color. Se va poniendo, son las personas que han podido responder. Entonces, se le van colocando ahí. Muy bien. Y ahí que tenemos el tema de, podemos mostrar quién ha respondido. Normalmente, ¿para qué nos sirve esta pregunta? No hay respuesta correcta. ¿Lo ven? Que no hay respuesta correcta. Pero sí he podido sacar que los que han podido responder han utilizado método de casos y basado en proyecto. Hemos podido comprobar que los más usados son método de casos y aprendizaje basado en proyecto. Hemos utilizado esta herramienta como diagnóstico y en las anteriores era como la evaluación. ¿Correcto? Así sería como nosotros podemos utilizar esta herramienta, que es en el tema de la utilización de los códigos fluer, que sería Flippity. La utilización dentro de la educación superior. ¿Correcto? La utilización dentro de la educación superior.